Bienvenidos. En este video aprenderemos cómo realizar la suma de fraccionarios homogéneos, es decir, aquellos fraccionarios que se caracterizan por tener igual denominado. A través del desarrollo de un par de ejemplos mostraremos cómo aplicaremos una teoría básica e inicialmente quedaremos para realizar esta operación. Comencemos. La suma de fracciones homogéneas se caracteriza por tener dos o más fraccionarios de igual denominador. Supongamos que tenemos la fracción A sobre B más la fracción C sobre B. En este caso las dos fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto la podemos clasificar como un par de fracciones homogéneas. Para realizar su suma realizaremos la siguiente operación. Colocaremos una sola línea de división o división o fracción principal, el denominador que está repetido lo colocaremos debajo de ella, es decir, el denominador B, y procederemos a sumar los numeradores inicialmente dados. En este caso el numerador A de la primera fracción más el numerador C de la segunda fracción. Ilustremos con un par de situaciones cómo aplicar esta definición. Supongamos que tenemos una situación en la cual las fracciones son dos quintos más la fracción once quintos. En este caso observamos que el denominador común es el denominador cinco. Para realizar la suma de estas dos fracciones trazamos una sola línea de división principal o fracción principal, colocamos el denominador común o denominador repetido cinco y procedemos a sumar los numeradores que originalmente teníamos, es decir, el dos de la primera fracción más el numerador once de la segunda fracción. A continuación realizamos la suma de estas dos cantidades numéricas entre sí. Nos conduce como resultado a la fracción impropia trece quintos. Una fracción impropia es una fracción que se caracteriza por tener el numerador mayor o igual que el denominador. También podríamos clasificarla como una fracción irreducible, es decir, que no hay divisores en común entre el trece y el cinco, por lo tanto no podemos obtener una simplificación adicional. En resumidas cuentas podríamos llamar a este resultado una fracción impropia irreducible. Un segundo ejemplo es una situación en la cual supongamos que tenemos la fracción ocho tercios más siete tercios más diez tercios más dos tercios. Para realizar su suma, de nuevo, encontramos la característica en común que todos los denominadores son iguales entre sí. Por lo tanto, para realizar la respectiva suma entre ellas, asignaremos una línea de división principal o fracción principal, debajo de la cual colocaremos el denominador común o repetido, que es el denominador tres. Y a continuación procedemos a sumar los numeradores inicialmente dados, es decir, el ocho más el siete más el diez más el dos. Realicemos ahora la operación suma y, si es el caso, la posible simplificación del resultado. En este caso, al realizar la suma de ocho más siete más diez más dos, obtenemos como resultado veintisiete. Veintisiete sobre el denominador tres. Analicemos si esta fracción es una fracción reducible o irreducible. Observemos para ello que en el numerador y en el denominador podemos realizar una simplificación adicional. Puntualmente, a partir de la expresión veintisiete tercios, podemos analizar que en el numerador sacaremos la tercera y en el denominador también. La tercera es equivalente a dividir entre tres. Por lo tanto, si el numerador veintisiete lo dividimos entre tres, obtenemos como resultado nueve, mientras que el denominador tres al dividirlo entre tres nos da como resultado uno. La fracción nueve sobre uno la podemos escribir simplemente como equivalente igual a la cantidad nueve, obteniendo de esta manera un resultado lo más simplificado posible. En este par de ejemplos hemos analizado cómo realizar la suma de fraccionarios homogéneos. Los invito para que en un siguiente video analicemos cómo de manera similar podemos realizar la resta de fraccionarios homogéneos, situación que analizaremos combinado junto con la suma y procederemos a simplificar el resultado encontrado.